El concejal Picana Rodríguez hizo una ordenanza para que se pueda refaccionar esto como para que quede bien bonito y justamente hay gente trabajando. Yo voy a dejar las imágenes ahora de Víctor, porque hay gente trabajando. Cuando vinimos a preguntar, nos dijeron que pertenecen a una empresa privada. A todo esto nosotros estábamos tratando de averiguar, bueno, los muchachos no se animan a hablar o tienen miedo que el capataz se enoje y no querían hablar. Pero según lo que tenemos entendido, por ahí de parte de los ediles habrían pedido una autorización al municipio para que puedan trabajar y bueno, ahora lo están haciendo. Están comenzando por el ala derecha, como quien viene al centro viene a ser la derecha. El que se va por la zona sur viene a ser la parte izquierda. Ahí están comenzando. Van a hacer una especie, están haciendo una especie de semicírculo cubierto porque ahí estarían poniendo césped con plantitas y todo lo demás. Y a lo último ya se viene la parte de la pintura, pintarlo bien para que quede bien bonito. Así que ya están empezando a trabajar. Por ahora son cinco los muchachos que están trabajando, pero me cuentan que a la tarde ya se sumarían un poco más. Pero bueno, justamente estamos tratando de saber quién es el que por ahí logró sacar esta autorización para que pueda hacerse porque dentro de todo hay que felicitarlo porque esto es uno de los monumentos yo creo que más viejos que tiene la ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja. Y bueno, ahora lo bueno es que están empezando a trabajar y según lo que me dicen los muchachos va a quedar muy, pero muy bonito.